de Sinaloa y otra medallista más. Muy contentos, nos tocó hasta la etapa final donde vemos cómo le dan la medalla a nuestras compañeras universitarias, a Isel, a Briseida, cómo se eleva la bandera mexicana y muy orgullosos de que el deporte en México esté logrando muy buenos lugares a nivel mundial y sobre todo que universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa hoy sacan la cara por el deporte en Taekwondo, dos medallas de bronce, excelente nivel y pues muy contentos, creo que el futuro del deporte depende del apoyo que les demos a las diferentes universidades, del apoyo de los rectores y de las políticas públicas en el deporte que se dicte en el país.